Saúl El Canelo Álvarez recibió el aval por parte de la comisión de box para que pueda ser él, de manera directa, quien enfrente a Jennady Golovkin, quien, en teoría, tiene de manera automática otro retador. Sin embargo, el Consejo Mundial de Boxeo ordenó la revancha inmediata entre el kazajo y el mexicano Álvarez, por lo que ahora todo dependerá de los promotores. El espectáculo otorgado por ambos pugilistas el pasado 16 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos, que terminó en empate requirió para el público en general y amantes del boxeo, con carácter de semi-urgente, un nuevo duelo entre el Triple G y Canelo que se vislumbra, posiblemente para el 5 de mayo próximo. Conscientes de que la única manera de descubrir al mejor del renglón es ya una cuestión de knockout, el mundo en general desea conocer para despejar dudas que coloquen a cada boxeador en su lugar, ya que, tras esta pelea, el futuro de ambos deportistas puede dispararse de manera insospechada. Resta por esperar la parte empresarial, que argumente los detalles con relación al desarrollo del evento, tocante al tema del retador que, en teoría, sería el natural, se trata del estadounidense Jermal Charlo. Es retador oficial al título del Triple G, el directivo de la CMB añadió que buscarán el camino correcto para que el pugilista tenga su oportunidad y no se vea afectado.